Culiatán, Sinaloa, alrededor de las 5 horas de este domingo, el pequeño Daniel Antonio, N., fue reportado como desaparecido. Rápidamente, mediante de redes sociales, se difundían mensajes de ayuda para dar con el paradero del pequeño. Se informó que, Daniel se encontraba dentro de las instalaciones del club deportivo La Careada, donde se miró por última vez. Foto, el debate, testigos indicaron que, supuestamente, el pequeño de alrededor de 4 años, se encontraba jugando con otros menores en los alrededores de las instalaciones. Cerca de las 6 y 30 horas, autoridades recibieron el reporte de que el menor había sido encontrado dentro de un drenaje ubicado dentro del mismo club deportivo. Al lugar arribaron paramédicos de Cruz Roja para brindar los primeros auxilios, quienes trasladaron al menor al Hospital Pediátrico de Sinaloa, al área de choques, donde el pequeño perdió la vida. Foto, el debate, de acuerdo a la información recabada, el drenaje donde se encontró al pequeño estaba en reparación debido a un problema de inundación que presenta un fraccionamiento aledaño al lugar. A pesar de la pronta respuesta de las autoridades y los paramédicos de Cruz Roja, nada se pudo hacer. Daniel Antonio perdió la vida. En esta nota, Culiacán Sinaloa menos drenaje. Daniel Antonio.